Sabes que siempre que digo que quiero tenerte, sabes que siempre me dices que no puede ser Sabes que te come el miedo a poder perderme, sabes que si no me tienes no hay na' que temer En la vida no hay reverse, no puedes mirar pa' atrás, siempre cueste lo que cueste Hermano, tienes que avanzar, sé que a veces esto duele, pero tienes que soltar Si sigues tocando el fuego, al final te quemarás Por eso solo digo, tú no le temas a na', esta vida está hecha, solo pa' disfrutar Porque si algo no funciona, pa' que lo vas a estirar, ese lo que está ya muerto no la va a resucitar Como sigue tu camino, no vaya a mirar pa' atrás, no busca tu destino, seguro lo va a encontrar Si no hace falta plata pa' tener felicidad, solo vive como quiera, de rendir cuenta na' na' El amor es algo raro, pero no tiene frontera, si está vivo, bázalo, si no déjalo pa' fuera Abre la puerta de tu jaula, deja que salga la fiera, el amor es libertad, lo que te cuando tú quieras Ese vaso como está, medio lleno o al revés, esta noche donde vas, de copaso de café A veces lo de triunfar solo va a depender, del ánimo que lleve, venga primo ni mate Yo te traigo mi canción, porque voces in the club, este ritmo regletón y no suena nada mal Aunque no sea mi rollo, pues yo siempre seré rap, solo cámbiame la base y volvamos a empezar Sabes que siempre te digo que quiero tenerte, sabes que siempre me dices que no puede ser Sabes que te come el miedo a poder perderme, sabes que si no me tienes no hay na' que temer En la vida no hay revés, no puedes mirar pa' atrás, siempre cueste lo que cueste Hermano tienes que avanzar, sé que a veces esto duele, pero tienes que soltar Si sigues tocando el fuego, al final te quemarás Yo no vengo a vacilar, porque no tengo de qué, yo no vengo a perrear Esa edad ya la pasé, solo te quiero animar Si tu amor ya se te fue, anda y deja de llorar, que son cuatro y llevas tres Ese vaso como está, medio lleno o al revés Esta noche donde vas, de cocos o de café A veces lo de triunfar solo va a depender Del ánimo que lleve, venga primo anímate Yo no vengo a vacilar, porque no tengo de qué, yo no vengo a perrear Esa edad ya la pasé, solo te quiero animar Si tu amor ya se te fue, anda y deja de llorar, que son cuatro y llevas tres Ese vaso como está, medio lleno o al revés Esta noche donde vas, de cocos o de café A veces lo de triunfar solo va a depender Del ánimo que lleve, venga primo anímate Yo vengo a vacilar, porque no tengo de qué, yo no vengo a perrear Esa edad ya la pasé, solo te quiero animar Si tu amor ya se te fue, anda y deja de llorar Que son cuatro y llevas tres Sabes que siempre te digo que quiero tenerte Sabes que siempre me dices que no puede ser Sabes que te come el miedo a poder perderme Sabes que si no me tienes, no hay nada que temer En la vida no hay revés, no puedes mirar pa' atrás Siempre cueste lo que cueste Hermano, tienes que avanzar Siempre a veces esto duele, pero tienes que soltar Si sigues tocando el fuego, al final te quemarás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!